Bien, gracias. Estoy estresada. Sí, eso muestra de estrés. Miren. No diga la causa. Bueno, imagínate. No, no, no. Por favor. Miren. Quiero tomar o retomar un tema que a pesar del lamentable hecho de ayer de darnos a conocer el fallecimiento del caballo mayor y ciertamente es como si se perdiera algo nuestro porque Johnny Ventura representaba eso para el merengue, para el arte, la cultura en la República Dominicana. Pasa sus restos conformidad a su familia y a este pueblo que conservemos esas líneas culturales del merengue que la hemos ido perdiendo con la distorsión del merengue en exponentes que hoy exhiben grandes fortunas y uno se pregunta cómo lo logran cuando no tienen contenido y pareciera que sustituyen un género que es prácticamente y fue declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad el merengue y a la República Dominicana le vale ese galardón eso fue dado por la UNESCO nuestro reconocimiento nuestro pesar por la pérdida de Johnny Ventura pero a pesar de todo este dolor tengo que entrar al tema que pretendo desarrollar en breves minutos y es no perder de vista toda aquella agenda que con República Dominicana tienen sectores de Estados Unidos porque no así el pueblo de Estados Unidos porque está compuesto por inmigrantes desde su origen y dentro de ellos hay una diáspora dominicana que vela desde allá está velando está vigilante respecto a nuestra identidad y nuestro desarrollo y nuestra seguridad ciudadana el tema es que yo mandé a la foto donde aparece la pareja con un niño quiero que la coloquen y es que sin pretender una bonita pareja y sin pretender desconocer los derechos que puedan adquirir como ciudadanos hay un plan que con bombos y platillos anunciara la presidencia de la república conjuntamente con la embajada norteamericana de ayudar a darle nacimiento a cientos de niños que no han podido ser declarados nuestra advertencia nuestra advertencia va dirigida exclusivamente y dice así una pregunta no tonta están los consulados haitianos en república dominicana sentados en las partidas nacimientos están dando las partidas de nacimiento que se inscriben en el libro rosado para decenas de miles de hijos de parturientas haitianas que copan las maternidades del país si no lo están haciendo querrán inscribirlo en el registro civil siempre ha sido un plan de nacionalizar una cantidad de niños supuestamente con ascendencia dominicana simplemente porque han nacido en el territorio y es una gran confusión que muchos dominicanos caen en la trampa de esa mezclatura literaria diría yo porque hablan del humanismo y de la y de y de los más desvalidos resulta que nosotros tenemos claramente establecido en la república dominicana que el registro civil y la junta central electoral no así el poder ejecutivo porque es la gran disyuntiva puede el poder ejecutivo ejercer funciones de un poder del estado no porque hay independencia en sus funciones tiene administración propia y a ellos se le computa la junta la de registrar todo nacimiento en la república dominicana con la diferencia de que el libro rosado está creado no solamente para extranjeros en tránsito que se ven en la necesidad o producto de la vida paren aquí paren aquí las mujeres o delegaciones diplomáticas todos ellos tienen que estar con el documento de haber nacido vivo de salud pública presentarlo en el mismo estafeta que está en los hospitales y esto registrarlo en el libro rosado el libro rosado le da entonces un papel de que ha nacido en el lugar en el hospital san vicente de paul para poner un ejemplo y donde le están dando y donde le están dando la oportunidad de que este se dirija directamente al consulado más cercano del país de origen de esa pareja o de esa mujer o de ese niño y son esos consulados no importa cual sea Italia Francia establecido aquí Haití y es el consulado que le otorga la partida de nacimiento de su territorio porque para los dominicanos que no se pudieron inscribir en pandemia todos sabemos cuál es el procedimiento porque atraer una atención y recibir 1250 millones de dólares que yo le puse inmediatamente un comentario cuidado presidente con el recibir esas dádivas que viene ligado a un pedido en el cual usted se puede ver mal y ha sido siempre la intención de esos sectores de que aquí se le dé nacionalidad dominicana a una cantidad de indocumentados y eso es peligroso no están sustituyendo étnicamente el dominicano ha dejado de parir y los haitianos están pariendo aquí a una velocidad de más de 2.6% y ahora viene la otra imagen para darle fuerza a lo que nosotros hemos venido criticando porque con república dominicana se tiene un plan de deteriorar nuestra identidad nuestros valores en la que se fundamentaron los orígenes de esta nación aquí quieren traer el matrimonio gay aquí quieren traer el aborto aquí quieren darnos en la madre y aquí quieren quitarnos nuestra frontera y aquí quieren unir a dos naciones totalmente antagónicamente distintas miren ahí o ponemos atención y le damos carácter a estas cosas o nos vamos a ir nosotros en nuestras propias narices a ir desmontando eso es ahora diplomático casado con otro hombre porque recuérdate que nosotros tuvimos uno con donald trump ahí era mi punto de vista siempre estuve de acuerdo con donald trump porque visualizaba el estado y lo cristianizaba en el sentido de que era un creyente y le advertía que con su dinero con el dinero de eeuu no se podía promover el homosexualismo y yo no estoy en contra de esto ahora que adoctrinen niños como pretendieran los pasados embajadores los esposos que fueron a una escuela y le pusieron una reunióncita de niños entre 7 y 9 años obviamente que eso fue la detonante para que casi lo sacaran de este país aunque él vive aquí todavía porque todavía está pendiente cobrarle al estado dominicano las promesas que se hicieron cuando danilo medina para la reelección del 15 y es que ustedes no lo están comprendiendo yo se lo estoy diciendo pues vienen ahora este es un relevo otra parejita y vamos a recibir 200 millones de dólares pero dentro de esos ingredientes aunque la embajada posteriormente yo hice el comentario posteriormente hicieron un mensaje que nada de esta inversión conlleva promesas o a cambio de otras cosas dijo la embajada dijo por fin que bueno que nos lo advirtiera se lo voy a tomar como como punto pero nos están procurando deteriorar todo en la república dominicana a costa de esas dádivas hoy Luis Abinader tiene un handicap que adentro de su gobierno y su gabinete están los principales actores de la USAID seara jato era empleado del sistema de naciones unidas como economista los mismos que ha presentado yeryan que eran todos de participación ciudadana están ahí todos los que son pro fusión están al lado de Luis Abinader y ahora esto esperamos que en algún momento no se le dé el placer a esta pareja porque viene con la misma temática para convertir como ellos decían en el paraíso gay del Caribe y espero que le hagan frente y que no y que no se permita que lo puede hacer el estado dominicano objetar esta promoción que de directamente al instalar un nuevo gabinete comercial y consular en la República Dominicana de homosexuales no es más que darle continuidad a lo que hicieron los Brauster en aquella época muy bien y que le hagan y que le hagan a lo que hicieron